TAROT Hola amigos, soy Doctor Aceres, bienvenidos a mi videoblog donde vamos a hablar cada semana de un tema. En esa semana voy a hablar del tarot y de sus orígenes, sobre todo del origen del tarot de Forza Risconti que es una absoluta maravilla. Se los recomiendo, aunque no les interese el tarot, como fotos para decorar una habitación, como cuadros, porque son bellísimos. Son de un tamaño así más o menos, son de 20 por 7 y son realmente bellísimos. Espero que se lo pasen bien con mi videoblog, espero que disfruten, espero que participen y espero que respondan. Queridos amigos, estamos aquí para hablar del tarot. El tarot viene de la época del renacimiento, nace junto con los grandes mecenas del arte y nace también como carta de juego. De carta de juego pasa carta adivinatoria a través de los gitanos de lo que pasa en el cuadro de Bohemia y lo extienden como carta de adivinación. El primer tarot que se conoce fue una carta de juego que fue regalo de un Esforza a una Visconti como regalo de boda. Es el tarot de Esforza a una Visconti y empezó a hacer carta de juego y gracias a que a la princesa Esforza le gustó tanto, ese tarot fue reproducido en los techos del palacio de Visconti. Y de ahí que se puede reproducir y se pueda seguir usando. Yo lo sigo usando en mi consulta y sigue dando el mismo resultado que haga en el medio de vos. O sea, es una absoluta maravilla. Hasta pronto, espero la semana que viene. No me dejen, eh.